¡Hijita! ¡No te demores! ¡No, mamita! Buenos días, Rosa Bella. Buenos días, Zapito Pintón. ¿Vas al río? Al río voy. Te bañarás en él. Como todos los viernes después que lavo. Fíjate, ten cuidado con tu pelo. Dile a la mariposa que te cuente lo que le pasó a su primo. Rosa Bella, tienes que cuidarte. ¿Eh? No puedes bañarte del lado que lo hace el sol. Ese debe ser el lugar más caliente. Puede hacerle daño a tu pelo. Mi primo, el pájaro mariposa, tenía antes sus plumas blancas y grises. Ahora son de muchos colores. Pues se ve muy bonito. ¿A él le gustaba tenerlas, como cuando nació? No comprendo que un sitio tan bello pueda cambiar los colores y hacerle daño a mi pelo. Debes hacernos caso. El sol juega todos los días en esa parte del río. Y al irse, deja un poco del dorado de sus rayos y tiñe las aguas y colores. ¿Y los colores manchan? ¿Debían prohibir nadar en ese lugar? Eso dicen todos. Tendré cuidado. ¿Cómo estás, Rosa Bella? Muy bien. ¿Y tú? Como siempre. ¿Tienes mucha ropa para lavar hoy? Algunas, pero ya casi termino. Quiero bañarme un rato en el río. Ten cuidado con el lugar que eliges, el primo de la mariposa. ¿Tú también crees que el sol teñe las aguas, Juanita? Pues sí, te lo aseguro. Pues hoy me bañaré en esa parte del río. Rosa Bella, ahí estuvo el sol. Sí, ya sé lo que le pasó al pájaro mariposa. Rosa Bella, te lo dije. Tienes pintado el cabello de colores. No me asusten. Es verdad. Es verdad. Ya basta. No tengo tiempo para jugar. No jugamos. Tienes una hebra roja, otra azul, verde, amarilla. Eso no puede ser cierto. Lo es. Lo es. Lo es. Lo es. Lo es. Lo es. Mi pelo, mi pelo. ¿Qué le ha pasado? Lo que te dijimos, Rosa Bella. Se te ha teñido de siete colores. Hijita, ¿qué te ha ocurrido? El sol. El sol y el agua del río me lo han teñido. Te los lavaré con polvo de carbón. No te preocupes. Volverán a ser como antes. ¿Ya está? Ay, no. Rosa Bella, hijita. Llevas una semana sin comer. Te vas a enfermar. Rosa Bella. Rosa Bella. No hiciste caso y te bañaste en las aguas donde yo lo hago. ¿Y ahora qué puedo hacer? Ya no se puede hacer nada. Te propongo algo que te puede gustar. La diosa Iris regresó al Olimpo. Y ya no tenemos arcoiris. Sin embargo, tú puedes sustituirla. ¿Quién? ¿Yo? Sí, sí. Tú misma, Rosa Bella. Pero, ¿cómo? Muy fácil. Cuando la lluvia me visite, tú sales. Te sueltas los cabellos y los extiendes de un lado a otro. No te preocupes. Así que tú eres. No te preocupes. Te preocupes. Vamos. Gracias por ver el video.